¿Qué es la comunidad universitaria en diferentes espacios asamblearios desarrollados durante los más de tres meses de movilización que se desarrolló en la universidad durante el primer semestre del 2024? El 2024 planteó la necesidad de abrir unos diálogos y deliberaciones sobre asuntos muy acuciantes para el conjunto de la comunidad universitaria. De ahí que el profesor Leopoldo Múnera, cuando toma posición como rector, invita a los diferentes estamentos a dialogar en las nueve sedes de la universidad y en una mesa nacional. Esta invitación se soporta en el espíritu democrático y deliberativo del acuerdo general, del acuerdo 044 y por supuesto la constitución política de Colombia. Durante los meses de julio y agosto en cada una de las sedes se han venido desarrollando estas mesas, se ha dialogado, se ha deliberado con los diferentes estamentos. Allí se han planteado una serie de asuntos, algunos más coyunturales, sobre todo en las sedes en las cuales hubo movilización para generar un conjunto de garantías académicas académicas que permitieran retornar a clases el 22 de julio y otros de orden más estructural para definir o discutir en torno a bienestar, política de seguridad humana y convivencia, elementos que permitan robustecer investigación, extensión y la formación académica de estudiantes, profesores y trabajadores. Esas mesas de diálogo generaron una serie de insumos muy importantes para los planes de acción de la sede y para los planes globales de desarrollo, insumos que se van a sumar a los generados en otros espacios de igual importancia o con mucha importancia como son los claustros y las colegiaturas y los otros propios de las comunidades universitarias. Ahora nos abocamos a la mesa de diálogo de carácter nacional, la cual desde las singularidades de cada una de las sedes va a situar asuntos de carácter más nacional que ayudarán a orientar políticas que son importantes para seguir fortaleciendo a la universidad nacional en sus funciones misionales y sobre todo que en esas fundaciones misionales haya un soporte integral de bienestar para el conjunto de los estamentos que la constituyen. El último día de la mesa nacional vamos a trabajar en torno al proceso constituyente universitario para generar algunos insumos de cómo se podría abrir la metodología, la ruta que nos permita generar espacios amplios donde todas las voces puedan expresarse, donde haya una polifonía de voces que nos permita discutir y avanzar en esta construcción y en esta consolidación de la universidad que queremos, de la universidad que demanda el siglo XXI, de esta universidad comprometida con la solución de los problemas de la sociedad colombiana y comprometida con el cuidado colectivo, con el cuidado de la comunidad.